Nos encontramos en Vía de Evitamiento, justamente en tiendas Honda de MSA Automotriz, aquí en Cajamarca. Vamos a conversar con ya una conocida nuestra, Eriana Guerrero. Eriana, viene Ondas Day, descríbenos en qué consiste. Hola, muy buenas tardes a todo el pueblo cajamarquino. Sí, desde hoy hasta el 31 de marzo estamos con los Ondas Day. Hay muy buenas promociones, por lo menos por el modelo chacarero motor 150L, por la compra de, si la compran hoy o hasta el 31, se llevan 4 a 6 de Onda para sus mantenimientos. Y por el nuevo modelo que es la Onda Dio, es un nuevo lanzamiento que tendremos pronto, por su compra se están llevando un polo original de Onda. ¿Qué características tiene? Vamos, primero con esta unidad, ¿alguna ventaja? Claro, esta es una moto chacarera o todo propósito, para ciudad o para campo. Este, es un motor 150L, carburada, muy buena para todo lo que es chacra. Y ahora venimos con esta novedad que es la Onda Dio, es un motor 110 automática, la scooter, que sé que va a ser una opción muy buena para toda esa gente universitaria, trabajadora, que necesita trasladarse acá en la ciudad. La modernidad en cuanto a su máquina, descríbenos. Sí, es un motor 110, es bien ahorrativo en combustible, es automática de muy fácil manejo y es muy, muy económica. El precio es desde $1,399 dólares. Ya, correcto. Y el precio de la... Esta la tenemos... La llaman chacarera, generalmente para la zona... Sí, todo terreno. Zona rural, generalmente se utiliza, pero igual en la ciudad también. Claro, este es todo terreno. Este está de $2,589 dólares. Ahorita hay que aprovechar esto porque son precios de promoción. Ya a partir del primero de abril el precio aumenta. ¿Los protocolos cómo van? Siempre es importante... Siempre seguimos con todo lo que es protocolos de seguridad, con su alcohol, con la toma de temperatura, porque es muy importante ahorita el cuidado para combatir el COVID. Muy bien, llega a la tienda, toma los protocolos respectivos, el alcohol en gel, se mide la temperatura. Muy bien, vamos a hacer lo mismo también nosotros por aquí, para cuidarnos la temperatura de igual manera. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Podemos ingresar a la tienda. Sí, bueno, bienvenidos a la tienda del Grifo Las Vegas de MS Auto Motriz. Tenemos todos los modelos. Tenemos semiautomáticas, motor 110 que son las Wave. Tenemos las muy conocidas Elite y muy buscadas por los clientes, las Scooter. Bien, luego venimos a la parte chacarera que hay motor 150 y hay motor 190. Y también tenemos esta que también nos sirve para la ciudad que es un motor 150, que es un nuevo modelo, la GLH 150. Esta ya viene con inyección electrónica, mucho más ahorrativa en combustible y cuanto a altura no se ahoga porque ya se regula el consumo de combustible automáticamente. Estos son modelos recientes, con toda la tecnología de Honda y la garantía. Con toda la tecnología y la garantía de Honda, que es un año o 10.000 kilómetros. Y que Honda es una motocicleta para toda la vida. Ya, correcto. ¿Qué otro modelo podemos mostrar para nuestros seguidores? Tenemos la XR 190 CT, que esa sí es 100% para chacra. Es para una sola persona, pero sus llantas ya están más repotenciadas para todo lo que es campo. Y sus parras sí son más gruesas, más fuertes para poder tener más seguridad y más estabilidad. Con toda la modernidad de Honda. Muy bien, ¿le entrega es inmediata? La entrega es inmediata. La entrega es inmediata, el costo ya le cubre lo que es el trámite de placa y tarjeta. Le damos un kit de herramientas, un casco básico de regalo, el manual y su libro de garantía. Muy bien, ¿hasta cuándo es esta promoción para que aproveche? Claro, comienza desde hoy, 25 hasta el 31 de este mes. Si al interior de la región alguien quiere también una unidad, ¿hay alguna ventaja, por ejemplo, de otra provincia? Claro, todo lo pueden contactar a través del WhatsApp 981-271-966. Ahí le atendemos, tenemos un amplio equipo de fuerza de ventas. Y en caso de que no puedan trasladarse a la ciudad de Cajamarca, nosotros le podemos hacer el envío por cualquier agencia. Para la provincia que lo desee. ¿La garantía de Honda? La garantía de Honda y la garantía de MSA, que es un concesionario que tiene más de 13 años en la ciudad de Cajamarca. Y somos la tienda más grande de motocicletas. Además, accesorios para las motocicletas. Y accesorios y ropa también para el que la conduce, para el fanático de la marca. Todo lo que es polos, casacas, cortavientos, tenemos maletas, todo. ¿El mantenimiento también brindan ustedes? Sí, nosotros, por ser uno de los concesionarios más grandes de motocicletas, acá en Cajamarca tenemos un taller certificado por Honda. Y con mecánicos certificados por Honda. ¿A nivel de vehículos se conoce un poco el mantenimiento de realmente 5.000 kilómetros? Sí, el de motocicletas es el primero, es a los 500 kilómetros, porque es el asentamiento del motor. De hecho, la mano de obra, si compran la motocicleta en estos días, se la damos gratis. Y el mantenimiento después de los 500 es a los 2.000, también le damos la mano de obra gratis si compran la motocicleta durante estos días. Y luego sí es cada 2.000 kilómetros. ¿Se ha vuelto vital el uso de estas unidades ahora con la pandemia? Es sumamente necesario, sumamente necesario, porque le da la seguridad de no poder contagiarse en un transporte público. Bueno, y la invitación final. Bueno, todo el pueblo de Cajamarca, todo el cajamarquino, los invitamos y los esperamos acá en el Grifo Las Vegas, en la tienda de MS Automotriz. Y también estamos en Vía de Habitamiento Norte, cuadra 3, en MS Automotriz, en la principal. Buenas, muchísimas gracias, Adriana Guerrero, representante de MS Automotriz. Una oportunidad para comprarse un vehículo aquí en el Grifo Las Vegas, conocido en Cajamarca, en todo Vía de Habitamiento Norte. Acérquese. Motocicletas. Y por supuesto, con la garantía de Honda. Regresamos con más en cualquier momento. ¡Gracias por ver el video!